bienvenidos aquí a Fiki Nostalgico y hoy tenemos un unboxing de estas dos figuras que me han tardado en venir no están en stock están como en pre-order y es por fin el Peter Parker y el Smythe de Marvel Legends la serie de animación y este Peter Parker sigue es el de la serie de animación porque venden otro Peter Parker que lo tengo de Marvel Legends que lo vinculan a esta serie con las gafas y tal pero el original sería este este es nuestro Peter Parker el de la serie de animación de los 90 bueno pues aquí tenemos a dos figuras que me han sorprendido gratamente ambas traen solamente un par de manos intercambiables manos extendidas en el caso de Peter la mano echando la telaraña y la cámara de fotos a la cual yo le echo un poco en falta digamos un colgante no para colgarla al cuello no pero bueno la traen así es lo que hay y me ha gustado mucho Smythe lo que es las articulaciones y todo que aquí tienes la articulación aquí la de codo bien no se ven aquí los pines está muy chula este Smythe que sabéis que trabajó para Kimping las rodillas las garras y que quedaba en los primeros episodios pues arañas asesinas para matar a Peter Parker y aquí tenéis a Peter Parker vean la cara de Peter Parker está genial Peter está muy chula este sí es nuestro Peter Parker y no el que sacó Marvel Legends hace tiempo este sí el de After Pulse sí la chaqueta y tal y bueno esta tiene un poco menos de movilidad evidentemente pero bueno aquí articulación aquí 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 si no me equivoco aquí aquí vamos a poner alguna pose a ver como como quedan mira ahora es Peter Parker ver si le pongo así la mano queda un poco heavy aquí tienes las figuras mirarlo ahí definido ese de Smythe y con su cámara como nos indica la portada de la caja sería más o menos invitando un poco un poco esto de aquella manera vale pero bueno vamos a ver cómo quedan con sus repetidas figuras y así quedaría la figura en su posición de acción Peter Parker y Smythe con el resto de figuras VHS y aquí tengo las de las de blister pero aquí las de UHS que las puedo lucir así que un saludo